Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy vamos a hablar con Álvaro Peñas, que es máster en Historia Militar, analista en Decisión Radio y en 7NN. Escribe en distintos periódicos digitales y sobre todo, en lo que a nosotros más nos interesa, es experto en Europa del Este. Concretamente es especialmente experto en la Hungría de Víctor Orbán. Y nosotros ya hace tiempo grabamos un vídeo sobre la Rusia de Putin. Tratamos de extraer qué enseñanzas podía sacar España de la Rusia de Putin. Y hoy nos vamos a ir a Hungría para hablar con Álvaro de qué enseñanzas podemos extraer del proyecto político que Víctor Orbán ha implementado en Hungría. Proyecto político que no tiene parangón en España. Entonces, vamos con ello. Lo primero que tengo aquí anotado es cuál sería el marco filosófico, ideológico, en el que se está moviendo la Hungría de Víctor Orbán. ¿Qué está pasando allí? Se suele decir de manera genérica que en Polonia, en Hungría, en menor medida en Rusia, estaría en marcha una suerte de revolución conservadora. Pero no revolución conservadora en los términos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, sino casi en los términos de la revolución conservadora de la República de Weimar. Coméntame un poco. Bueno, hay que... Curiosamente la figura de Orbán... Bueno, primero gracias por la presentación. La figura de Orbán cuando empieza en política es cuando todavía existe aún el pacto de Varsovia. La Unión Soviética está allí todavía, las tropas soviéticas están aún allí. De hecho, Orbán se hace famoso por una protesta que realizan contra la presencia de las tropas soviéticas en Hungría. Y evidentemente tiene un carácter muy marcadamente anticomunista. Sin embargo, el primer Orbán es mucho más, vamos a llamarlo así, liberal. El primer Orbán es su partido político cuando incluso llegan a hacer oposición a los conservadores. Hay un primer mandato, un primer periodo en el que él gobierna, sobre todo se dedica a la economía. Hay alguna pincelada de lo que hará posteriormente. Pero sobre todo, la base es la economía. La base para Orbán es lo más importante. La base es puramente liberal, incluso el escalvinista, ¿no? Sí, el escalvinista, correcto. Pero se está aplicando un poco el liberalismo calvinista. Más o menos, sí. El caso es que, pero eso cambia a raíz de la victoria en 2010. Y es cuando vemos un nuevo Orbán y sí podemos hablar realmente de una revolución conservadora. De hecho, ese término en Hungría lo utilizan. A mí me gusta hablar de la nueva revolución húngara, ¿no? Por recordar un poco la revolución húngara del año 56. Y realmente es completamente diferente. Y no tiene nada que ver, de hecho, bueno, habrá suido hablar de que le llaman el modelo iliberal. Iliberal, sí. Claro, cuando a Orbán le plantean, bueno, usted habla de una democracia liberal, la cuestión es que hay cosas que están por encima de todo. Y para Orbán una de esas cosas es la nación. Y otra cosa es la tradición en la cultura húngara. Toma ya. Sí. La nación húngara. Tal cual. La nación húngara. El proyecto político de convivencia común, de avanzar en común de los húngaros. Eso es. Y la propia tradición e historia húngara están por encima de aquello que se pueda debatir en la democracia. Efectivamente. En eso no hay debate. Y esa es, bueno, yo creo que ese modelo, lógicamente, lo va desarrollando. Según también va viendo la situación, también hay que tener en cuenta que Hungría quedó muy dañada cuando cae el sistema soviético, la Unión Soviética. Y cae el socialismo, el país quedó en venta. Perdieron muchísimas cosas. Hubo un paro enorme. Recuerdo en la época del gobierno socialista, bueno, hubo una estafa hipotecaria. Muchísimos húngaros perdieron su casa. Es decir, Orbán ha ido elaborando su proyecto, desde ese proyecto inicial, desde ese anticomunismo más básico, desde ese liberalismo inicial, de esa llegada de Occidente que todo el mundo pensaba que, bueno, la panacea, ¿no? Porque era el enemigo del opresor, ¿no? De los opresores comunistas. Sí, efectivamente. Entonces, se tenía una imagen también muy idealizada de lo que era todo eso. Y él ha ido creando su propio modelo. La base del modelo de Orbán es esa, realmente. Es decir, que hay cosas que están por encima, que no se pueden discutir, que hay cosas que son fundamentales. Y luego, claro, eso es lo que da al gobierno de Orbán esa característica tan especial. Es lo que lo hace diferente. Es decir, hay una idea, una idea de Hungría. Pero fíjate, lo que está por encima de la democracia, en este caso, es la propia idea de Hungría. La lealtad al proyecto histórico, identitario, antropológico, ancestral de Hungría. Sí, sí. Ahí lo dicen muchos. O sea, no es tanto la democracia y los derechos humanos, como ocurre en España, ¿verdad? Ya, sí. Donde todo queda sometido a una pseudo-religión de la democracia y los derechos humanos. Sino que dice, antes de la democracia, antes de los derechos humanos, está nuestro país. Sí, y sobre todo... Y está nuestra tradición. Y estamos nosotros, los húngaros. Eso es, la idea de civilización. Ellos te hablan también de los mil años, ¿no? De la tradición húngara. Y se consideran los defensores de esa tradición. Mil años de civilización húngara, dicen. Qué bonito. Sí, lo tienen muy claro, ¿verdad? Lo tienen muy claro, lo tienen muy claro. Pero, entonces, además, Hungría también tiene una característica. En ese sentido, nos puede recordar un poco a España. Es un pueblo de frontera. Sí. Un pueblo de muchísimas invasiones. Podemos recordar también las invasiones otomanas. Y eso también marca históricamente un pueblo. Lo mismo les pasa también a los polacos, ¿no? Por su posición. Aunque Polonia también tuvo una época de esplendor y de imperio, ¿no? Pero toda esa suma de cosas llegan a este modelo de Orban, que, bueno, es realmente original en ese aspecto, en algo que en realidad es de sentido común. Es decir, ¿qué es lo primero? Lo primero es Hungría. Lo primero es el bienestar de los húngaros. Y, bueno, también, por supuesto, entiendo la nación como el conjunto de la población húngara. No un concepto abstracto que utilizo o no utilizo según me interese, ¿no? Entonces, de hecho, lo vemos en la política. Sí, pero la nación húngara vinculada al mismo tiempo a una tradición. Efectivamente. A un linaje y a una tradición. Efectivamente. Sí, sí, completamente. O sea, hay una idea esencialista de Hungría. Sí, de hecho, se... Bueno, incluso, fíjate, te puedo decir, Hungría es un país que, por ejemplo, tiene, creo que es el único sitio que tiene una especie de... una ONG y una especie de instituto para proteger a los cristianos perseguidos. Porque esa herencia cristiana que tiene Hungría... Perseguidos en el mundo. En el mundo, efectivamente, sí, porque en Hungría eso no pasa. Pero me refiero que es muy curioso, ¿no?, cómo ellos tienen esa vocación, ¿no?, de defender a los cristianos. Y es una ONG que funciona, bueno, una aspecto que funciona como una ONG, que trabaja en diferentes lugares, con diferentes proyectos para proteger a los cristianos. De hecho, se hacen reuniones, conferencias sobre este tipo de temas, congresos allí, cuando vemos que en el resto del mundo cristiano no hay ningún interés por lo que le ocurre a los cristianos en el resto del mundo. Entonces, fíjate que me estás diciendo que esta revolución conservadora de Hungría no es exactamente una revolución liberal, liberal conservadora, al modo de Reagan y Thatcher. Es una cosa mucho más profunda, que es capaz de trascender el liberalismo primario que actuó en Orban. Él actúa, al principio me dices, desde un liberalismo casi primario contra el comunismo soviético, pero ha sido capaz de dejarlo atrás. Sí, sí, sí. Vale, a partir de aquí, de que ha sido capaz de dejarlo atrás, dos cuestiones a tratar. Dime. Por un lado, las políticas concretas, que ahora las veremos, pero por otro lado, el hecho de que Hungría no está aislada. Hay unos países de vicegrado, del pacto de vicegrado, hay un país como Polonia, salvando las distancias, luego lo comentaremos, la Rusia de Putin, que no está en el pacto, pero que entiendo que estaba en una revolución conservadora, tú me dices que no es exactamente así, luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver. Pero el caso es que Polonia estaría en una línea similar, es decir, hay otros países que están en esa misma línea. Y me estás diciendo que en estos países que se hace esta revolución conservadora, tres pilares fundamentales. Una vez estás en el poder, hacer las cosas bien, conforme a esas ideas de revolución conservadora, y luego, uno, hacer bien el relato y venderlo bien fuera. Sí, correcto. Así es. Comenta un poco eso. Sí, bueno, lo primero, hacer bien las cosas. Yo, por ejemplo, he entrevistado, además, incluso personalmente, a Judith Barra, que es la ministra de Justicia de Hungría, que estuvo aquí en Madrid y estuvo en la embajada y con más periodistas y, bueno, pude hablar con ella y entrevistado. Pudiste conversar con ella. Y, aparte, la he entrevistado para un medio digital, ¿no? Y, claro, yo siempre lo que le planteé, es decir, el problema que tiene la Unión Europea con Hungría no es que sus políticas sean de aquella o de esta manera. El problema es que presenta una alternativa viable. Exacto. Y ese es el gran problema para Bruselas. Porque, bueno, que un país tome una determinada postura, bueno, pues tú puedes atacarle, pero claro, si luego ese país no funciona bien, el paro está disparado, pues tú vas a decir que todo esto es, bueno, pues lo estás haciendo para camuflar tu desastre económico. ¿Cuál es el que ocurre con Hungría? Es todo lo contrario. Hungría funciona. Hungría es un país que funciona. En marcha. Está en marcha, efectivamente. Entonces, claro, ese es el peligro. El peligro es que estás ofreciendo una alternativa a ese mundo de colores. Cosmoderno globalista. Cosmoderno globalista. Muy bonito. Que en España es plaga, literalmente. Esas mariposas que vuelan a tu alrededor, que luego en realidad son buitres. Pero ese es el problema para Bruselas, que Hungría funciona. Entonces, están consiguiendo primero hacer su política como deben hacerla. Es decir, ¿cuál es la política húngara? Pues preocuparse por el bienestar de los húngaros. Lo hemos visto con el tema de la guerra. También es cierto que, aprovechando, han atacado muchísimo a Hungría por parte de los medios. Hungría ha apoyado ciertas sanciones contra Rusia, pero ha dicho, pero yo lo que no voy a hacer es sacrificar el bienestar de mis ciudadanos. De hecho, en Hungría, el litro de gasolina, creo que está a 1,20. 1,20. Aquí lo ha pagado a dos, hace un momentito. Sí, efectivamente. Hace un momentito veniendo aquí a tu casa. Así es. Joder. Entonces, sí, sí. Pero Polonia está imitando el modelo. Me decías que Polonia está cogiendo el modelo húngaro que funciona y lo está aplicando. Tanto en el ámbito de la revolución conservadora como de las medidas prácticas que bajan el paro, suben el índice de natalidad, etc. Polonia ha evolucionado. Es decir, en Polonia ha habido una evolución que es la siguiente. Es decir, en Polonia está el gobierno de la injusticia. Era un gobierno muy conservador, muy católico. Pero en un principio, yo recuerdo, te hablo de hace unos pocos años, recuerdo que un diputado de la injusticia, además, no sé si era incluso el ejército de las juventudes del partido, dijo, no, esto de la batalla cultural, esto es una tontería, esto tiene que preocuparse por ello. Y bueno, los dirigentes de su partido le callaron la boca. Claro. Le callaron la boca. ¿Por qué? La batalla más importante. Claro, se han dado cuenta de que no basta con que hagas una buena política. Es decir, no basta con que el paro esté bajo. En Hungría es de risa, o sea, es del 3%. Ahora lo vamos a hablar, porque es impresionante. Es impresionante, sí. No basta con que hagas una buena política. No, no, tienes que pelear ese relato para que la gente entienda que no puedes permitir ciertas cosas, que tienes que combatir contra ciertas ideas. Y eso en Polonia no se estaba haciendo. En Polonia, de hecho, yo sé casos de gente que ha sido cancelada en la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad ya se estaba empezando a encontrar cada vez más hermanos progresistas. Y han creado incluso ya universidades y academias conservadoras para combatir eso. O sea, la secta progresista, que es la que hace la cancelación, y la que hace la nueva inquisición, los autos de fe, se había colado en la universidad polaca. Sí, sí, sí. Y estaba haciendo la cancelación. Totalmente, totalmente. O sea, una profesora fue cancelada. Bueno, acabaron literalmente con su carrera en la universidad porque era contraria al aborto y era una mujer que profesaba el catolicismo de una manera muy militante. En Polonia está muy controlado, lo han puesto frente. Sí, ahora, pero por ejemplo, aparte, los polacos han visto ciertas cosas. Bueno, yo no sé si conoces el movimiento de la Huelga Nacional de Mujeres. No. La Huelga Nacional de Mujeres es un movimiento de extrema izquierda que es minoritario. Sus dos dirigentes, Marta Lempra es la más conocida, no recuerdo ahora, perdóname, el nombre de la otra dirigente del partido, del grupo, perdón. Este grupo se dedicaba a hacer pintadas, a tirar huevos a políticos, a ir a provocar a las manifestaciones patrióticas que, bueno, que tenían que al final acabar salir corriendo. O sea, era un grupo realmente, completamente, vamos a decir así, callejero. Antisistema. Sí, pero algo realmente anecdótico. Bueno, de un año para otro, a Marta Lempra te la encuentras con Emmanuel Macron, en Francia, te la encuentras dando una charla en Praga con la Open Society Foundation, y de pronto Marta Lempra se convierte, es una mujer bastante fea, la pobre. Bueno, eso es un dato secundario. Es un dato secundario, no, pero me refiero, me refiero, no por, aparte de desagradable por las ideas que tiene, pero es curioso como cogen una persona que es una persona que no es agradable físicamente, y que era secundaria en realidad en la escena política polaca, y la convierten en una estrella, de pronto la ves en portadas de revistas, o sea, son cosas que realmente ya van a la guerra. No, porque hay una guerra cultural en Marta. Claro, entonces te cogen a alguien que, pues eso, te cogen un grupo minúsculo, y de pronto en Polonia montan un lío tremendo. Y eso los córacos se han dado cuenta de qué está pasando. ¿Por qué está pasando eso? Pues porque tiene que combatir ese relato y tiene que combatir esos movimientos. Como en Hungría, una de las cosas buenas, en cierto modo, es que ese enfrentamiento entre Orban, Víctor Orban y George Soros, ha enseñado muy bien a los húngaros cómo es el enemigo y qué hay que hacer para combatir al enemigo. Hay que decirlo, que en Hungría lo de George Soros ha sido interesantísimo como un amparo a los pies. En realidad, Víctor Orban ha tenido claro que el paradigma progresista, la cultura de la cancelación, no iba a entrar en su proyecto político. Entonces, vamos a seguir hablando de ello, pero pasemos a las políticas concretas, porque es verdad que hemos dicho, Hungría es un país en marcha, Polonia está copiando el modelo, coge ideas de Hungría, pero claro, me dices, las políticas de familia, las políticas de natalidad, las políticas de inmigración, ojo, las políticas sociales, el paro está al 3%. Es decir, Hungría tiene pleno empleo, en España no hemos tenido pleno empleo en la vida. Maldita sea. Entonces, coméntanos un poco las políticas concretas. Sí, las políticas, la verdad que son muy interesantes. El tema de la natalidad es fundamental. Es fundamental, ahí, ¿verdad? De hecho, bueno, Katalin Novak, que ahora es la presidenta de Hungría, perdón, Katalin Novak fue la ministra de familia y hizo una labor excepcional. Las medidas que han hecho, que bueno, han logrado frenar el invierno demográfico en Hungría. Todavía no han llegado al punto necesario para poder, bueno, pues salir, ¿no? Para poder decir, bueno, nuestra población es autosuficiente, vamos a asegurar el futuro de Hungría como nación, pero está en camino de ello. ¿Cómo lo han conseguido? En España no ha pasado eso. En España estamos, que no somos capaces por nosotros mismos de dar la vuelta al invierno demográfico. En España... Es que en Hungría lo tienen enfilado, gracias a las ayudas que han hecho a la familia. Sí, 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 no, no. Es que han hecho una política, se han volcado de la familia. No recuerdo el porcentaje del PIB dedicado a la familia. Creo que estaba en torno al 5%. Claro, en el ministerio de la familia. Ministro de la familia. Y claro, ¿qué políticas han hecho? Bueno, pues políticas de todo tipo. Desde favorecer la compra de coches familiares. Desde que si tienes a partir de... Bueno, con 3 hijos, creo que los impuestos ya te bajan una auténtica barbaridad. Con 4 hijos ya no pagas impuestos. Toma ya. 4 hijos no pagas impuestos. Préstamos con interés cero para fomentar la compra de viviendas, de viviendas familiares. ¿Qué ha ocurrido? Hay un gráfico que es brutal. Tienes por un lado el aborto en Hungría cuando llega Víctor Orban y aquí tienes la natalidad. Bueno, pues el gráfico va... El aborto baja efectivamente y la natalidad sube. Y eso, de hecho, por ejemplo, en Hungría no han hecho políticas, por ejemplo, muy duras contra el aborto como se han hecho en Polonia. Pero sin embargo, el aborto cada vez desciende más. O sea, ha bajado por sí solo. Baja por sí solo. Sin necesidad de legislarlo. Claro, porque a la gente le das la posibilidad de formar una familia, de tener hijos, la gente coge ese camino. Lo general es que sea así. Eso es. Y claro, eso, bueno, pues lo que te digo, toda esa serie de medidas. Otro detalle, el aumento de los matrimonios. Increíble. El número de divorcios también ha bajado un picado. Ha bajado muchísimo. Es una sociedad sana. Es decir, la soltería profesional existe, pero es una cosa minoritaria. Es una poca proporción de la sociedad de hombres y mujeres que realmente quieren estar solos. Eso es una minoría. En realidad, la gente tiende a juntarse y a hacer familia. Es lo normal. Es decir, no puede ser que el tipo humano medio de una sociedad sea el solterón. Eso no es verdad. El soltero profesional siempre es una minoría. Lo normal es lo que tú me estás comentando. Que haya familia, que haya matrimonio y que hayas hijos. Eso es. Pero tienes que darles un ecosistema socioeconómico y cultural. Eso es. Un entorno en el que efectivamente con la apoyan. Entonces, el cambio ha sido tan grande que claro, es que la Hungría que coge Orbán en 2010, en estos 12 años, el cambio ha sido realmente increíble. Brutal. Claro, te has estado a medio occidente. Por supuesto, pero sobre todo eso, porque está presentando. Señores, tengo este modelo. Este modelo funciona. Tenemos hijos, tenemos familias, tenemos muy poco paro económicamente. Coméntalo del paro, porque me has dicho que es interesante. Él viene, decíamos, de un liberalismo primario, anticomunismo primario. Pero a día de hoy, lo que hay en Hungría es una suerte de economía mixta. Sí, sí, sí. A ver, hay una cuestión que, claro, cuando estos países salen del socialismo, bueno, pues se venden a bajo saldo. Entonces, muchas empresas, muchas empresas, por ejemplo, en Hungría, muchas empresas alemanas, compran, bueno, compran absolutamente todo. Sectores estratégicos. Sí, sectores estratégicos. ¿Qué ha hecho Orbán? Pues ha empezado a recuperar esos sectores estratégicos. Y los ha nacionalizado. Sí, sí, no, no. Está llevándolos a crear, es decir, es una especie de, efectivamente, una especie de economía mixta, ¿no? Por un lado, tú tienes un libre mercado, por supuesto, pero por otro lado, hay ciertos sectores que están en manos del Estado. Hace poco, por ejemplo, era el tema del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto de Budapest, que estaba en manos alemanas. Es decir, el Estado ha ido poco a poco recuperando, recuperando las cosas que considera que son necesarias para que estén en manos de la espada. Los sectores estratégicos. Eso es. La dimensión socioeconómica de Hungría quedan nacionalizados. Un tema fundamental es la energía, por ejemplo. Ahora vemos, con el tema de la guerra, la dependencia de muchos países del gas ruso. Hungría tiene gas en gas ruso también, es cierto. Sigue dependiendo de ese gas. Pero Hungría lleva ya años trabajando en ser autosuficiente en ese campo, energéticamente. ¿Cómo lo ha hecho? Pues, por ejemplo, abrió un reactor nuclear y está en camino a abrir el segundo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que si no eres independiente energéticamente, no vas a poder tomar soberanía. Soberanía, efectivamente. Soberanía está lesionada. Mira lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Alemania, la situación en la que se ha encontrado, de pronto entre las paredes. Se ha tenido que entregar a Estados Unidos para el tema de la guerra. Efectivamente. Porque la situación le ha llevado a eso, que de hecho, bueno, es muy gracioso, como Trump se lo decía en su día. Pero es verdad que han hecho los alemanes. No, no, cerremos las centrales. Cerrar la central térmica, hacer la central nuclear. Vale, ahora qué ocurre. Pues ahora vemos lo que tenemos. Está jodido. Y ahora, cuando entra la guerra en Ucrania, acaban entregándose a la fuente energética estadounidense. Eso es. Y en ese sentido, por ejemplo, Orban es también pragmático. Es decir, Orban se relaciona con todo el mundo. Tiene buenas relaciones, por ejemplo, con Turquía. Tiene buena relación con Rusia. Con Putin. Con Putin. Tiene buena relación con China. Para ciertas cosas. Es decir, no es... No está polarizado ideológicamente. Eso es. Porque su prioridad es Hungría. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, eso también es un detalle a tener muy en cuenta. Y es muy importante. Y con el tema de la guerra, por ejemplo, se está viendo. Pero fíjate, me has dicho, la familia, la natalidad, las ayudas a la familia. Con cuatro hijos no pagas impuestos. Sí, sí. Una economía mixta. Y después, ojo, políticas migratorias. La inmigración masiva, la inmigración ilegal, el problema del integrismo islámico y los atentados. Todo eso ahí está cortado de cuajo. Claro, es que no existe. No existe. No existe. Es lógico. De hecho, Orban se convierte en el malo de la película, ¿no? Bueno, sabes que a los vicegrado, a Polonia y Hungría, los llaman los chicos malos de la UE, ¿no? Pero Orban se convierte en el malo de la película cuando en 2015 él se niega a dejar que esas oleadas de inmigrantes que vienen por la luta de los Balcanes, pues pasen por Hungría, ¿no? Se puso cabezón y no lo consigue. Sí, eso es. Entonces, a partir de ahí, porque Orban... Polonia limitó. Sí, sí. Polonia luego ha tomado medidas parecidas. Orban pertenecía al Partido Popular Europeo. Y claro, a partir de ese momento, y se ha dado muy bien que no tenía ningún problema del Partido Popular Europeo, pero en ese momento, que él toma esa decisión, y él dice, yo no puedo dejar que esto esté sucediendo aquí, porque esto es, efectivamente, esto es malo para mi país, y además es malo para Europa. Sí. O sea, se da cuenta de que eso es un problema mayor, ¿no? Entonces, la ley de inmigración en Hungría, evidentemente, está muy controlada. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en la frontera? Bueno, pues lo que hacen es devolver a la gente a Serbia. Cuando vienen de Serbia, los ponen a Serbia. Por ese motivo, se fue Frontex, de Hungría, después de la campaña orquestada por la ONG, ¿cómo se llama? Comité de Helsinki, húngaro, que se llama el Comité de Helsinki, que es la principal, por la sección húngara, que te podéis imaginar a quién pertenece. Dos soles. Efectivamente. Y pese a que Frontex se fue, los húngaros han mantenido su política migratoria, y la mantienen a capa y espada. Eso sí, han cogido y han dicho, oye, nos estamos gastando todo este dinero en defender la frontera europea, en evitar, pues eso, estas llegadas masivas de inmigrantes. Y han presentado, sobre todo a raíz de lo que pasó con Polar y Belorrusia, que entonces la Unión Europea si dijo que es verdad, que había que frenar esto, etc., etc., pues han dicho que se han gastado muchísimo dinero en hacer eso, y están defendiendo una frontera europea. Pero para ellos eso es fundamental. La inmigración ahí está regulada. Totalmente. Y ordenada conforme a la capacidad económica de absorción del inmigrante, la propia circunstancia cultural, tienen una especie, no de restricción, pero una vigilancia respecto a la inmigración islámica. Hay muchas, sí, no, no, la verdad es que lo tienen, aparte, Hungría es un país muy seguro. ¿Sabes, curiosamente, quién está yendo a vivir a Hungría? Muchísimos alemanes. Que escapan del desastre alemán. Efectivamente. Que dicen, claro, Hungría es un país, económicamente, es muy asequible para un alemán, que tiene unos ingresos mayores. De hecho, ves muchísima gente, yo recuerdo también, he visto... Hay una migración de alemanes que huye. Sí, sí, alemanes. De lo que sospechan que es el desorden alemán hacia Hungría. Suecos. Bueno, Suecia es que está muy mal. Suecos, también. A ese nivel está muy desordenado. En Polonia yo, por ejemplo, lo que estuve que fue en septiembre pasado, estuve con dos suecos, y han huido de Suecia, pero literalmente. También, con el tema de las ideologías de género, los lobbies, LGTBI, YZ, también allí, Orban ha puesto pie en pared, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Está toda la polémica por la famosa ley de la infancia, de protección de la infancia, que lo que dice es que no va a haber contenidos para menores de edad, contenidos sexuales. Es decir, incluida la pornografía. Es decir, lo que se quiere prohibir es eso. Que luego una persona quiere, cuando tiene 18 años, ver lo que quieras, no tienes ningún tipo de problema. Haz lo que te des la gana. Es decir, eso también hay que explicarlo, ¿no? Porque parece, a veces, tú ves los telediarios y te imaginas que en Hungría van los campesinos por las calles, ¿no? Con las antorchas, ¿no? Y, ¿sabes? Estoy viendo a un par de hombres y tal. No, eso no es así. Lo que se hace, de hecho, mira, hubo un caso con un libro que se publicó, un libro supuestamente infantil. Pues un cuento de hadas, no recordará el nombre que tenía. Pero, bueno, financiado igual por una ONG, también de quien ya sabemos. Y lo que se hizo en Hungría no fue prohibir el libro. Fue decir, no, el libro tiene que llevar en la primera página una especie de nota en la que dice, bueno, pues que se trata de prácticas no tradicionales, etcétera, etcétera. El libro te lo puedes comprar. Es decir, simplemente es como una especie de advertencia. Que sepa usted que va a leer esto. Sí, lo que hay aquí es esto. Entonces, existe un discurso sobre el género y la sexualidad, que nos parece perfecto que existe. Pero, para los menores, no. A los 18 años, que cada cual siga su camino. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es que ese es el tema. Entonces, de algún modo quieren encauzar un poco lo que vemos que en otras partes parece que quiere ser desencauzado. Efectivamente. Vale, todo esto apela a una idea interesante y es que me comentabas preparando el vídeo, cómo la idea de tradición húngara, el concepto identitario húngaro, es fundamental. Y que en gran medida la política de Orban se basa en cuál es la idea que tiene Orban de país. En el sentido de, ¿qué proyecto de país quiero? No para mí ahora, sino para mis nietos y bisnietos. Eso es. ¿Qué en Hungría quiero que se encuentren los nietos y bisnietos de los húngaros contemporáneos? Es la frase que dice Orban, dice yo no quiero dejar Hungría para los inmigrantes, yo quiero dejar Hungría para los húngaros, para mis nietos, para mis hijos. Para mí lo que marca la diferencia de Víctor Orban con respecto a otros políticos es su visión. Su visión de cómo quiere que sea Hungría dentro de 20 años. Ese proyecto de decir, bueno, yo tengo una idea de Hungría como nación y es este proyecto. ¿Qué tenemos aquí? Sí, políticos cortoplacistas que solamente están pensando en su plazo mínimo de cuatro años o lo que sea para poder sacar su tajada. No tienen una idea. Si le preguntaras, oye, ¿cómo va a ser España dentro de 20 años? No tienen ni idea. Orban te lo diría. Sí, Orban te lo diría. Ellos tienen una idea de, esta es una revolución conservadora para hacer una Hungría vinculada a su historia, vinculada a su tradición, que controlan las fronteras. Un país fuerte, lo más autosuficiente posible. Con una economía soberanía, con una demografía muy sana. Eso es, efectivamente. Por eso también... Donde no está prohibida, ni mucho menos, ni la homosexualidad, ni lo que te dé la gana. Pero entendemos que el ámbito educacional, el ámbito del menor... Claro, pero ¿qué quiere el gobierno de Hungría? Fomentar las familias húngaras. Es que es lógico. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a fomentar el movimiento LGBT, como es lógico. Porque el movimiento LGBT no combate una demografía. No combate el invierno demográfico. No se puede decir que vaya a resolver... Efectivamente. No parece que vaya a resolver el invierno demográfico. ¿Qué necesita un país para ser fuerte? Pues un país necesita hijos, necesita futuro. Y eso es lo que Orban quiere darles. Antes hemos citado, no hemos entrado al tema de cómo querían vender esto, del relato. Los húngaros se han dado cuenta, porque nos hemos desviado un poco con los polacos, y los polacos han tardado en darse cuenta en todo esto. O sea, ellos iban detrás en el ámbito del relato. Sí, sí, efectivamente. Porque ellos pensaban, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Cuando pasó lo de la huelga nacional de mujeres, cuando de pronto, en iglesias polacas entraron activistas feministas y de extrema izquierda a protestar contra el aborto, que se... Bueno, imagínate en Polonia la reacción que pudo tener allí la gente. Se sorprendieron muchísimo a decir, ¿cómo es posible que pueda pasar esto? Y se dieron cuenta de cómo eso se puede orquestar y cómo tiene que combatir ese relato. Entonces han empezado a tomar medidas para... Están copiando mucho, de hecho, pero yo siempre pienso que los húngaros son los primeros de la clase y los polacos van detrás, ¿no? ¿Qué están haciendo en Hungría? Vender ese relato. Que están... Bueno, no paran en ese sentido. Hace poco la reunión... O sea, la batalla cultural es una batalla fundamental. La reunión conservadora que hubo, que ha habido hace muy poco, este mes pasado en Budapest, que se hacía normalmente en Estados Unidos. Tienes figuras de todo el mundo. Yo cuando estuve en las elecciones, en las elecciones húngaras, estuve con gente, había gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, o sea, de grupos conservadores de todo tipo de organizaciones, de Polonia también, por supuesto. Y lo que se está haciendo es armar un discurso. Decir, esto, señores, el futuro no tiene por qué ser esto que nos dice Bruselas, este mundo inclusivo, diverso, que al final no nos lleva a ninguna parte. Es que se quiere imponer eso de una manera unilateral y sin contestación. Sí, sí, totalmente. Y de una manera cada vez más totalitaria, porque realmente es así. Cada vez más, o sea, ahora, ¿qué quieren hacer con Uribe y Polonia? Pues los fondos que les tienen que dar, no dárselos. O sea, con chantaje. Es continuo y permanente. Pero, pero, están combatiendo en ese sentido y eso es fundamental. De verdad, o sea, yo cuando estuve allí, me sorprendió muy gratamente lo que vi. He conocido además, gracias a eso, a gente de muchísimos países. Y veo que ese es el camino correcto. O sea, Hungría está en marcha, lo tiene claro. Sí, sí. Y no quiere entrar en la corriente, vamos a decir, del progresismo postmoderno. No, claro. Que es, por decirlo así, por defecto, el escenario sociocultural del occidente. Y está combatiendo ese relato que lo tacha, por ejemplo, como Hungría y Polonia. Xenofobia, racismo, bla, bla, bla. Llega la guerra de Ucrania, que es quiénes son los países que más refugiados han acogido. Porque no son refugiados, de verdad. Esas personas vienen del país. De un país que está al lado, o sea, que es el país más cercano. Y que está sufriendo la invasión rusa. Sí, Polonia y Hungría. Ya, ya, eso es verdad. De hecho, mira, en Hungría han pasado 700.000 personas, 700.000 ucranianos. De ellos, 200.000 se han quedado. Toma ya. Eso representa, para una población que en Hungría son de unos 10 millones de personas, es un 2% de la población. En Polonia es tremendo. Creo que estaban ya más de 3 millones de personas. Refugiadas. Sí, 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 sí. O sea, el esfuerzo que están haciendo estos países. Y luego, sin embargo, seguimos con el discurso de, no, es que claro, es que son ustedes... Orbán en regresión, Polonia en regresión. Sí, 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 no, son ustedes xenófobos y tal. La democracia está en peligro. Vale. Eso es. Todo esto. Vamos a ir terminando con dos cuestiones. La primera, España. ¿Qué pasa en España con estos temas? Es decir, o mejor dicho, más que en España, ¿qué ocurre en general cuando parece que hay una derecha liberal conservadora, que en realidad no es sino una derecha inane, que se disuelve en el globalismo y la posmodernidad, y luego un movimiento realmente alternativo, no sé si llamarlo nueva derecha, derecha alternativa, o alternativa antiposmoderna, que realmente se confronta con esta situación. En España no tenemos esto por ahora. ¿O sí? No, vamos a ver. No sé, o por encima, se está ocetando. Hay, yo creo que hay gente en España que está tomando nota de lo que está pasando en Hungría. Como te decía, cuando yo estuve, por ejemplo, en Budapest, aparte de otros compañeros que había de otros medios de comunicación, también había asociaciones, estaban, por ejemplo, abogados cristianos, por ejemplo, estuvo allí. Aos cristianos ha estado explicando allí lo que ocurre con el tema de los libros LGBT en los colegios, ese tipo de cosas. Claro, que en Hungría no se lo pueden creer. Cuando tú les dices, no, esto se da en un colegio y esto lo puede ser un niño de 12 años. Se echan las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, estuvo también, por ejemplo, en el día de las elecciones, coincide allí con Jorge Busade, que es vicepresidente de Vox y es el que lleva el grupo. O sea, hay una parte de Vox que ha entrado en tentáculo allí. Sí, no, no. Hay una colección. Ahí no solamente estaban ellos, había otros partidos. Pero hay mucha gente que está mirando el modelo húngaro con muchísimo interés. Tomando nota. Tú lo que has dicho es que hay gente que está tomando nota. Independientemente ahora de si vamos a ubicarlos en un partido u otro. Eso es. Claro, nuestra situación es distinta. Hungría no tiene los problemas que nosotros tenemos. Pero es verdad que muchísimas cosas te indican cuál es el camino a seguir. Igual que en Polonia, lo que te digo que están siguiendo muchas cosas. Por ejemplo, en Polonia estuve hablando por el proyecto de natalidad. Ellos están no a ese nivel, pero también tienen un proyecto para fomentar la natalidad. Y bueno, están también muy expectantes. Decían, bueno, estamos siguiendo muy de cerca. Esto además me lo dijo el viceministro de justicia polaco en Varsovia. Dice, porque hablamos de este tema, de la natalidad. Me dice, el modelo húngaro lo estamos yendo muy de cerca. Y si realmente vemos que esto sigue funcionando. Lo vamos a implementar. Claro, es el modelo que queremos copiar. Claro, entonces me da la impresión de que al hablar de la Hungría, de Orban, nos damos cuenta de que parece que hay una alternativa al paradigma en el que ahora nos movemos. Sí. Hay un paradigma, podríamos decir, de progresismo socialdemócrata, con distintas ramas y variantes, y otro paradigma de liberalismo pseudo-conservador. Que al fin y al cabo acaban siendo políticas económicas liberales, políticas culturales progresistas, ¿verdad? Postmodernas. Parece que nos movemos entre liberalismo económico y postmodernidad cultural. El Partido Popular Europeo, ¿no? Entonces resulta que Orban rompe ese mapa. Claro, es que Orban rompe... Estamos en un mapa donde, en lo sociocultural, postmodernidad. En lo socioeconómico, liberalismo. Bien, pues frente a un paradigma en el que no nos deja salir de esa paridad, en Hungría se está poniendo una carta alternativa. Sí. Que no asume ni el liberalismo económico per se, ni asume, ni mucho menos, el progresismo moderno y sus distintos disparates. Así es. Vale, entonces, a partir de aquí y ya para cerrar. Todo esto nos ha ayudado a entender un poco lo que nos podría enseñar. Te quiero poner un ejemplo, un pequeño detalle. Mira, cuando Orban se va del Partido Popular Europeo, yo pensé, por la relación que él tenía sobre todo con Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia, yo creo que se va a ir al grupo de conservadores y reformistas. Es el grupo en el que está Ley de Justicia, los polacos, donde está Vox, por ejemplo. Y no, Orban hizo otra cosa. Orban dijo, vamos a crear un grupo nuevo. Vamos a coger a la gente de conservadores y reformistas que me interesan y a la gente de Identidad y Democracia, que es el grupo donde estaba Marín Le Pen, donde está Salvini. Es decir, crea su propio camino. Orban en ese sentido no es convencional. Él no coge y dice, bueno, ahora voy a hacer esto. No, no, él se lo plantea y dice, qué interesa más, crear un nuevo grupo, intentar unir a las fuerzas políticas, a la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. Y de hecho, si ese grupo al final se adelante, todo este tema ha sucedido con la guerra, evidentemente esto lo ha frenado, sería el segundo grupo más grande, si no recuerdo mal, del Parlamento Europeo. Pero hay que ver en ese sentido cómo Orban muchas veces rompe la baraja. Es decir, no tiene ningún miedo a decir, no, no, señores, vamos a hacer otra cosa. Y realmente, claro, tiene el carisma y la fuerza para hacerlo. Te pongo un último ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo estuve en el acto de Vox, en el Lía 21, hubo intervenciones de líderes extranjeros. Bueno, estuvo allí George Ameloni, que habló muy bien, André Ventura tampoco estuvo nada mal. Entonces, en las pantallas, salió Víctor Orban, salieron también los polacos. Víctor Orban, pese a que el idioma húngaro es muy complicado, Orban tiene un carisma, Orban tiene ya un peso, se ha convertido en una figura carismática, por ejemplo, los polacos, que pueden ser buenos políticos, pero los polacos son mucho más serios, transmiten mucho menos. Les falta ese punto de carisma que, por ejemplo, encuentras en Orban. Y otro punto fundamental en eso es que también se ha convertido, a la gente le gusta mucho identificar, el bueno, el malo, y poner un nombre a cada uno. Orban se ha convertido en el gran enemigo de George Soros, que cada vez más gente identifica con algo muy malo, con lo que es ese globalismo y tal, aunque no sea igual la cabeza de ese globalismo y sea un tentáculo más. Pero realmente es como su gran representante. Y Orban se ha convertido en esa antítesis. Sí, es la anemesis de lo que simboliza George Soros. Eso es. Es decir, si George Soros simboliza el progresismo postmoderno, llevado hasta sus últimas consecuencias por destructivas que pudieran resultar, la anemesis sería la Hungría de Orban, el propio Orban. Eso es. Que a su vez se ofrece como alternativa, no ya a George Soros, sino también al propio ámbito, vamos a decir, que comúnmente hemos llamado liberalismo conservador. La democracia liberal burguesa. Democracia liberal burguesa. Más allá de la democracia liberal burguesa y más allá del progresismo postmoderno, parece que él pone una tercera carta. Una tercera alternativa. Vale, vamos a cerrar con un último tema. Muy brevemente, por favor. Porque no nos va a dar tiempo a desarrollarlo. La Rusia de Putin. La Hungría de Víctor Orban. En teoría había una amistad, había una conexión, estalla la guerra. Pero es que tú me has dicho que tú no identificas exactamente a Putin en el ámbito de esa revolución conservadora. Correcto. En realidad, a través de la Rusia de Putin, lo que se está articulando es un nuevo sovietismo. Un nuevo sovietismo capaz de vestirse de mil maneras. Correcto. Ponerse todos los disfraces que sean necesarios para mantener su núcleo esencial, que es un sovietismo. Entonces, no está tanto en la vía de Orban como una vía de remodelación de lo soviético. Correcto. Es verdad que, por ejemplo, Orban y Putin tienen una relación económica entre Hungría y Rusia. Y, de hecho, para atacar las elecciones, lo que han intentado decidir es que allí en Hungría la oposición era que, bueno, poco más o menos... Era el amigo de Putin. Sí, era el amigo de Putin. Pero realmente, en Hungría, ellos, como te he dicho, tienen una política muy pragmática y el modelo yo lo veo completamente distinto. ¿Por qué? Porque Putin sí vende elementos conservadores. Pero luego, cuando yo veo las políticas de Rusia, no veo esos elementos conservadores. Puede haber algún elemento que sí. Puede estar, por ejemplo, en contra de la propaganda LGBT en los colegios, como en el caso de Hungría. Pero, claro, cuando yo veo las cifras del aborto, que es el primer país del mundo, porcentualmente, cuando veo los divorcios, cuando veo la política de familia, inexistente. Inexistente política de familia. Entonces, claro, no me parece que eso sea un gobierno conservador. Sí, se saca la iglesia. Yo, además, como sabes, he entrevistado a exiliados rusos en algunos casos ortodoxos. La iglesia ha sido devorada por el antiguo KGB. Sí, eso ya iba pasando desde la época de la Unión Soviética. Y, de hecho, el patrón de Kirill era un agente del KGB. Pero es que los otros candidatos al patriarcado de Moscú también habían estado vinculados al KGB. Entonces, la iglesia es una parte del Estado. A mí me decía un nacionalista ruso, ortodoxo, me decía, mira, la Pascua, que es nuestra principal celebración religiosa, a la iglesia solamente va del 2% de la población. En Hungría nos hace. No, en Hungría nos hace. Pero es que en España va el 16% de la población. Fíjate. En España. Incluso en España. Eso indica que realmente hay mucho de propaganda, hay mucho... Lo que él viene a decir, esto se utiliza. Igual que se utiliza el comunismo. Es decir, cuando quieren se visten de comunistas. Pero lo estamos viendo en Ucrania están levantando las estatuas de Stalin. Perdón, de Lenin. Pero en Rusia han levantado los estatuas de Stalin. Han puesto estatuas a Zizinski, fundador de la Checa. Incluso a Beria. Es un criminal. Aparte de ser un asesino en serie. Es uno de los peores criminales que dio la Unión Soviética. Se le hizo una estatua temporal por otro motivo. Por el tema de la planificación atómica soviética. Es decir, se está rehabilitando todo ese pasado. Y eso es muy peligroso porque está rehabilitando algo que también sufrieron los rusos. Está escapando una parte de tu historia. Yo puedo entender que no te quieras fustigar y ni quieras estar todo el día golpeándote. No, es que fuimos... Aquí hubo gente muy mala. Eso evidentemente no lo puedes hacer. Pero se está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, fomentar esa idea soviética han vuelto a crearse otra vez los pioneros para la gente joven como en la época no soviética. Y hay un culto realmente al Estado. Y una estatalocracia. La fiesta nacional, el mito ahora mismo de Rusia es el día de la victoria. Es la victoria sobre la Alemania nazi. Entonces, claro, si yo estoy... Stalin es el personaje más popular de Rusia seguido por Putin. Entonces, a mí eso no me parece que es una política conservadora. Entonces tú lo que dices es que desde fuera se ha pensado durante mucho tiempo que entre Víctor Orban y la Rusia de Putin había una convergencia de proyecto político. Estarían ambos poniendo esa tercera carta de revolución conservadora contra el progresismo postmoderno y la democracia liberal burguesa. Y tú me dices no es exactamente así. Claro, y también la Rusia-Putin juega su propia carta y está más en la solidificación que en otra cosa. Pero porque Rusia no es un Estado de nación europeo. Rusia es una civilización. Tiene un proyecto completamente distinto. Y esto lo dijo Vladimir Putin. La caída de la Unión Soviética es el mayor desastre de los políticos del siglo XX. Y de hecho la imagen que se da muchas veces de la propia Rusia es que se está añorando volver a la Unión Soviética. Por eso sus vecinos también tienen la sensación que tienen. Entonces, también hay que tener en cuenta de que esa asociación también ha sido hecha por los medios que atacan a Víctor Orbán. Es decir, China es iliberal también. A mí el proyecto de China no me parece conservador para nada. Es otra cosa, sí. Entonces, es un poquitín que creo que hay que verlo con mucha cautela. Y muchas veces la gente se ha entusiasmado porque, claro, las declaraciones, ¿no? Antes te comentaba un ejemplo de un amigo letón que me decía es que, Jolín, tiene esa gente en la guerra del Donbass tenía esa gente desde la extrema derecha más radical a la extrema izquierda más comunista y todos estaban luchando por Rusia. Y a cada uno le venden su película. A cada uno le venden su relato. A unos les venden el paneslavismo, a otros les venden el comunismo, a otros les levantan el puño. Es decir, creo que, y lo hacen muy bien, yo te digo una cosa, los rusos en el sentido, son hábiles. Pero creo que es más, que no es tan sencillo, que es mucho más complicado y más complejo. El mapa que tú haces es que está un actor occidental de democracia liberal burguesa y progresismo postmoderno, es la manzana podrida de Occidente. Otro actor que ha puesto pie en pared y está creando una nueva formulación política que no se ata a esos paradigmas, Víctor Orban, y luego una Rusia de Putin que podríamos haber pensado que estaba en el mismo bloque de alternativa de revolución conservadora con Orban, pero que en realidad está en su propio juego. Y que tiene su propio modelo que bebe más de una especie de neo-sovietismo que de otra cosa. Así es. Esa sería un poco la forma y también la topografía de la situación. Y es una cuestión en la que también me gusta incidir que es importante. Es decir, a Occidente no la va a salvar nadie. Hay mucha gente que se piensa que no, Putin va a salvarnos. No. Incluso los chinos he oído agradecer. No, es que China nos va a salvar. No, no te va a salvar nadie. Nos tenemos que salvar nosotros mismos. Veremos cómo es esa salvación. Pero evidentemente la esperanza que podemos tener dentro de lo que es Europa, Europa Occidental, Europa Occidente es países como Muría, países como Polonia, aunque hay gente que puede no entender sus políticas en ciertos aspectos, pero que también hay que ponerse en la situación de cada país, su realidad histórica y dónde está en un mapa. Cuando uno ve los mapas dice, bueno, yo entiendo que este país tenga esta postura porque se encuentra aquí. Aquí está este y aquí está este otro. Y eso creo que es fundamental. Creer un poco más en nosotros mismos. Yo creo que el gran problema que tenemos en Occidente es que hemos dejado de creer y eso también es muy influenciado por toda esta... Bueno, en España especialmente han pasado eso. Sí, sí. Y eso es fundamental. Empezar a creer más en nosotros mismos. Es decir, merece la pena salvar porque Occidente no es esta basura. Es que no es esta basura. Nos han llevado a esto, nos han seducido, nos han encamerado lo que queramos. No a todos, pero bueno, es la forma como han hecho a mucha gente así. Pero hay que luchar para salvar eso porque nosotros somos... Es que es verdad. O sea, realmente Europa ha sido la luz y eso es lo que hay que perder y no pensar que nos van a salvar pues las hordas de un sitio o las hordas de otro. Incluso gente que te dice no, no, cuando lleguen los musulmanes vamos a volver a un mundo tradicional. Ya, pero yo no quiero ese mundo tradicional porque no es mi mundo tradicional. Ya, 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 entiendo. Bueno, eso se daría por otra conversación. Desde luego. Quedo con esa idea que trasladas de que hay que volver a creer nosotros mismos sabiendo que nosotros mismos no somos la manzana putrefacta en la que ahora estamos y que en España eso es especialmente llamativo. O sea, si hay un país en Europa bueno, hasta donde yo sé especialmente afecto de endofobia, ¿verdad? Correcto. Afectado de odio hacia sí mismo bueno, pues es la España contemporánea de nuestros pecados. Bueno, oye, tío, fuerza y honor. Muchísimas gracias, tío. Fuerza y honor.